Hace tres días, familiares del actor mexicano Andrés Tirado, de 27 años, lo habían reportado como desaparecido junto a su hermano músico de 35 años, así como el tío de ambos, y lamentablemente dos días después lo encontraron sin vida en una casa de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Acorde a reportes del Geraldo de México, la familia de los actores se encuentra devastada, pues hasta el momento solo se sabe que tanto Andrés, como su hermano Jorge Enrique Tirado, así como Jorge González, quien era el tío de ambos, fueron hallados atados de pies y manos y con cinta canela alrededor de la cabeza. Andrés Tirado era actor egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y participó en obras de teatro como el ensayo y el musical Rentas Congeladas, mientras que en cine para la película Peña de Lobos y aparentemente el móvil del asesinato está siendo investigado por las autoridades policíacas. Sin embargo, ahora que se difundió la trágica noticia, los curiosos y colegas del actor de 27 años se pronunciaron en su cuenta oficial de Instagram para dejar sus condolencias y la última imagen que publicó Andrés Tirado en vida, que fue una bastante peculiar, vaticinaba la manera en que terminaría su vida. En la última fotografía publicada por Andrés Tirado hace cinco semanas, el joven aparece parado en el pasillo de su departamento vistiendo una playera azul marino, con los ojos claros oscuros del mediodía y lo que llama la atención fue la cara que puso, pues su semblante era de tristeza, como vaticinando que pronto su vida acabaría.